Música Yo sé que soy un puto pesado que solo doy la chapa en los conciertos Pero bueno, me la suda porque voy a entrar en la cárcel Y si no doy la chapa ahora, luego voy a estar ahí Matándome en el gimnasio, pesando mierda tío, tendría que haber dicho eso Así que lo suelto, matando un puto aguardiente esta noche Buenas noches, estamos asistiendo al último caso de cobardía en nuestro país Miguel Arenas Beltrán, más conocido como el rapero Baltonic Ha pasado de llamar a matar guardias civiles y poner bombas a fiscales A huir de España para evitar entrar en prisión Mañana expira el plazo límite para que el rapero ingrese en la cárcel Está condenado a tres años y medio por enaltecimiento al terrorismo Injurias a la corona y amenazas Pero siempre ocurre lo mismo Militantes de extrema izquierda muy bravucones y envalentonados ante los suyos Y por los suyos que insultan, descalifican, faltan al respeto con total impunidad Y sacan pecho de ello como si fueran unos valientes Pero no son tal cosa ya que en el momento en el que han tenido que rendir cuentas Ante la justicia por sus delitos han huido como un misero cobarde Ese es Baltonic, a ver si algún día nos relata su fuga en una canción Más noticias en nuestro sumario A la luz los trapos sucios de las filas moradas Se mantiene la guerra interna tras la compra del palacete de Pablo Iglesias Que pone sobre la mesa las grandes contradicciones de su partido Kichi ha respondido a Juan Carlos Monedero Que había criticado al alcalde de Cádiz Por su censura por la compra del chalet de Iglesias y Montero Kichi avisa Los votantes no van a perdonar que se equivoquen de bando La gente está dispuesta a perdonarnos que nos equivoquemos con casi todo Que nos pasemos de rojos, que nos quedemos cortos de rojos Que nos pasemos de puros, que asumamos contradicciones Pero difícilmente nos van a perdonar que nos equivoquemos de bando Porque como tú y yo sabemos, diga lo que diga Ciudadanos Hay muchas Españas y nosotros nos debemos a la de la gente humilde Aterriza en España un gorro que evita que los enfermos de cáncer Pierdan el pelo a causa de la quimioterapia La pérdida de pelo es uno de los efectos secundarios Del tratamiento que resulta más traumáticos para los pacientes Se basa en un sistema de enfriamiento del cuero cabelludo Aplicado durante las sesiones Tiene una efectividad de entre el 40 y un 90% Dependiendo del tipo de fármaco usado No es un barco ni un avión y tampoco un automóvil Es el taxi del futuro Durante estos días están probando en el río Senan París Esta nueva forma de moverse por la ciudad Tiene capacidad para cuatro pasajeros Y su sistema de funcionamiento será parecido al de Uber o Cabify A través de una aplicación El trayecto costará menos de unos 10 euros Y de esta forma los parisinos o turistas Podrán evitar los atascos al mismo tiempo Que disfrutan del paisaje de la capital francesa Y seguimos muy pendientes de la última hora del trágico derrumbe En la calle madrileña de General Martínez Campos Dos obreros continúan desaparecidos Ambos se encontraban en la quinta planta Cuando el edificio se vino abajo Los bomberos no cesan en su labor de búsqueda Con la esperanza de encontrarles con vida En unos minutos nos iremos en directo Para poder ofrecerles cuál es la situación actual Y noticia de última hora Nos vamos en directo hasta nuestra redacción de informativos Para conocer la fuerte explosión Que ha tenido lugar en una localidad pontevedresa de Tui En un almacén de una empresa de pirotecnia Javier Torres, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora? Buenas noches, Salva Efectivamente, una fortísima explosión En una empresa de pirotecnia Una empresa que tenía almacenado Un montón de fuegos De cohetes y de fuegos artificiales En los bajos de un edificio Pues ha provocado la muerte de cuatro personas Según el gobierno gallego Además hay 28 heridos Muchos de los cuales han sido trasladados ya A hospitales de Vigo A estas horas Los agentes de los bomberos Siguen revisando casa por casa Para descartar nuevas víctimas Mientras que los agentes de la Policía Nacional De los TEDAX No descartan que se puedan producir nuevas explosiones Por lo que ya han acordonado la zona Eduardo Zaplan ha llegado esta tarde a Madrid Tras pasar su primera noche en la comandancia de la Guardia Civil en Valencia Le han trasladado los agentes de la Unidad Central Operativa a la capital Para poder registrar su casa y su oficina Antes de ponerle a disposición judicial El exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Fue detenido ayer Los agentes de la UCO rastrean el cobro De unos 10 millones de euros En comisiones ilegales Recibidas por la adjudicación de contratos públicos Insólita reacción en las filas populares El Partido Popular nos tenía acostumbrados A esperar a las decisiones judiciales Pero en esta ocasión Han tardado apenas unas horas En suspenderle de la militancia Desde que se conoció su detención Mientras Rafael Hernando Lamenta que Zaplana haya pertenecido al partido Martín Edmaillo lo vincula al pasado Pues yo es que al señor Zaplana Lo perdí de vista hace mucho tiempo Y pues no sé qué es lo que estaba haciendo Si estaba trabajando para el señor Rivera Pues que lo cuente el señor Rivera Yo no me dedico a esas cosas Lo que siento y lamento Es que una persona como él Pues ella está en mi grupo parlamentario Y en mi grupo político Y esto es lo que tengo que decir Bueno ya dijimos que era lo suficientemente agradable Como para que el Partido Popular Tomara una decisión tan drástica En tiempo récord Yo creo que esa es la decisión Una decisión muy acertada Zaplana pertenece al pasado Y por lo tanto ese pasado De hace más de 10 años Tiene que responder Y el que tiene que responder Es individualmente Cada una de las personas Que presuntamente han podido cometer Alguna ilegalidad Además de Zaplana Fueron detenidas otras 5 personas Entre ellas El empresario y sobrino De este Vicente Cotino En compromiso Se alegran de que haya sido imputado Y ha advertido Que la trama de los Cotino Va a dar mucho de sí Recordemos que no solo ha sido Zaplana Ha sido la familia Cotino Muy ligada también a Juan Cotino Del que yo me alegro especialmente Que esté imputado Porque creo que se portó De una manera absolutamente indigna Con las víctimas Del accidente del metro A mí me parece Que la trama de los Cotinos Aún va a dar mucho Aún va a dar mucho de sí Y hoy el nuevo presidente De la Comunidad de Madrid Ángel Garrido Se ha mostrado indignado Con la detención de Zaplana Y también se ha referido A las consecuencias De perseguir la corrupción Dice que el fuego amigo Siempre es el enemigo Nunca es amigo Es un fuego enemigo Eso está claro Y a mí sinceramente Más allá de que pueda pensar Que me afecte o no me afecte Sé que es lo que tengo que hacer Es lo que tengo que hacer Y por tanto Siempre que veamos Que hay algo Que nos resulte Claramente sospechoso Con indicios de lectivo Nosotros lo vamos a denunciar Recoge el diario de Cádiz Que has dicho que yo vendo armas A la dictadura de Arabia Saudí Como si tuviera un arsenal En el ayuntamiento O en mi casa De 40 metros cuadrados Que yo no tomo decisiones Sobre lo que fabrican Avantia Es una realidad Que han tratado de disimular Ciertos medios Para ponerme en un aprieto Pero que lo hagas tú, primo La gente está dispuesta A perdonarnos Que nos equivoquemos Con casi todo Que nos pasemos de rojos Que nos quedemos cortos de rojos Que nos pasemos de puros Que asumamos contradicciones Pero difícilmente Nos van a perdonar Que nos equivoquemos de bando Porque como tú y yo sabemos Diga lo que diga ciudadanos Hay muchas Españas Y nosotros nos debemos A la de la gente humilde Esta era la respuesta Del alcalde de Cádiz Kichi a Juan Carlos Monedero El cofundador de Podemos Criticó al regidor Por su censura La compra de un chalet De 600.000 euros Por parte de Pablo Iglesias Y de Irene Montero Hoy Iglesias Ha intentado mostrarse Conciliador Recordando Todas veces Que ha defendido Al alcalde de Cádiz A la luz Los trapos sucios De las filas moradas Se mantiene La guerra interna Tras la compra del palacete Que está poniendo Sobre la mesa Las grandes contradicciones De su partido En los últimos tiempos Las contradicciones De Podemos Están más a la vista Que nunca La compra del chalet Por parte de Pablo Iglesias Ha desatado Una guerra total Dentro del partido El sector anticapitalista Y especialmente El alcalde de Cádiz Kichi Ha sido el más crítico Con Iglesias Al que acusa De no vivir Acorde a lo que predica Uno de sus más fieles Es Juan Carlos Monedero Que sale en defensa De Iglesias Atacando al sector anticapitalista Podemos es una fuerza Muy plural Y dentro de lo que Hay formaciones Y quien ha criticado Son todos del entorno De izquierda anticapitalista Y bueno Yo creo que a veces De izquierda anticapitalista Cometen el error De creer que son revolucionarios Por lo que son de revoltosos Por las cifras del chalet Da la sensación De que tanto Iglesias Como Irene Montero Tienen previsto Mantener sus sueldos Como diputados Durante las próximas décadas Como si en el fondo Su objetivo Fuese el de vivir De la política Antes incluso Que el de llegar A la Moncloa Sin embargo Antes de llegar al poder Errejón Ya deslizaba Las intenciones De perpetuarse En el mismo Hace falta Una estructura económica Autónoma Que vaya a permitir Pues por ejemplo Acoger a una buena parte De los cuadros militantes Que hoy se están dedicando A los trabajos institucionales La guerra en Podemos Es total Y aún parece Lejana terminar Hoy el líder Respondía así A Kichi Al que asegura Siempre ha defendido Los adversarios de Podemos Me niego a aceptar Que estén dentro Yo he salido A defender a Kichi Siempre Cuando Kichi Le dio una medalla A una virgen de madera Muchos compañeros Dijeron Esto es impresentable Y yo salí En los medios de comunicación A defender al alcalde Muchos se preguntan Ahora por el papel Redentor Que Podemos Estaba llamado Desempeñar En la política española Ese partido De la gente Se parece Cada vez más Al de la casta Que ha pasado De Vallecas Al chalet de lujo En menos tiempo Del que tardó Felipe González En cambiar la chaqueta De pana Por el yate Varios medios de comunicación Y también desde Intereconomía Hemos comprobado Que la consulta A las bases de Podemos Es un completo pitorreo Y es que el sistema De sufragio Permite votar Cuantas veces se quiera Una vez que se accede A la página web Solicita un código De verificación Que el usuario Recibe en su teléfono móvil Con ese código Se puede votar Varias veces Durante unos minutos Y si este caduca El inscrito Recibe uno nuevo En su teléfono Para repetir la operación Si lo desea Pero atención Porque el secretario general Del partido Pablo Ilesias Asegura que una participación baja Sería un fracaso Pero no especifica ¿Qué cifra Le obligaría a dimitir De su cargo? Cuanto más alta Sea la participación Mejor Como en todos los procesos Una participación baja Sería una mala noticia Yo espero Que esté Entre las consultas Con más participación En Podemos Y creo que va a ser así El chalet de 600.000 euros Que ha adquirido Pablo Ilesias E Irene Montero Se encuentra en medio De muchas preguntas Por resolver Entre ellas ¿Cuándo se compró? Hay quien apunta Que lleva dos años Escondiendo esta compra Tiene todos los detalles Carla Matos Carla Muy buenas noches Así es Pablo Ilesias E Irene Montero Estarían ocultando Parte de la información De la compra De su polémico Chalet en la zona De Galapagar En 2016 Ya se publicaba Información Sobre la compra De esta vivienda Con datos Bastante certeros Que se han publicado Recientemente Pero lo que no se sabe Es la fecha exacta De la compra De esta vivienda Que se podría situar Hace dos años Como ya publicaba Las redes sociales Nosotros hemos intentado Informarnos en el registro Y no nos han facilitado La información Porque ni ellos mismos La tienen Esto podría deberse A que la abogada Estaría intentando Ocultar esta información Porque supuestamente La vivienda No es de interés Público Ni de interés Patrimonial Y lo cierto es Que esto hace Que no tengamos La información De la vivienda Todavía Y el líder Socialista Pedro Sánchez Ha criticado A Pablo Iglesias Por descargar La decisión Sobre su dimisión En la militancia Del partido Le aconseja Que lo consulte Por la noche Con la almohada Yo entiendo Que los procesos De dimisión De asunción De responsabilidades Políticas Son muy difíciles Son muy difíciles Pero al final Se tienen que asumir En primera persona Y si se tienen que consultar Se consultan Con la almohada Pero desde luego No se puede hacer descargar Toda esa decisión En una organización La mansión De Iglesias Sin Montero Recuerda Otros episodios En la izquierda española Que ha mostrado Su hipocresía Quizás El padre De esta doble moral Sea Felipe González Y su partido socialista De los años 80 Que pasó De ser proletario A burgués En cuanto alcanzó El poder Para desarrollar Este tema En profundidad Conectamos ya En directo Con nuestro historiador De cabecera Y director De tiempos modernos Fernando Paz Fernando Muy buenas noches Muy buenas noches Fernando ¿Qué similitudes Existen entre La burguesamiento Y la hipocresía De Iglesias Y la de Felipe González Y el partido socialista De los 80? Bueno Es un clásico El que la izquierda Se presenta de pana Y sale enjollada Del poder Es un clásico Como decimos Y creo que el paralelismo Está muy bien traído En cuanto a que Si recordamos Aquellos primeros años 80 Felipe González Vivía en aquella En aquel barrio De Moratalaz En aquella calle De Pez Volador Y dijo Pues aquellas cosas De que Cuando dejara el poder Si es que algún día llegaba Y estaba cantado Por muchas razones Que iba a llegar Volvería a su casa De Moratalaz En Pez Volador Todavía le están esperando Lo que ha pasado Lo que se ha suscitado En el caso De la casa Del casoplón Del chalet De Pablo Iglesias Irene Montero Es que Representa Y encarna Justamente todo aquello Que ellos decían Combatir No es que nadie Les esté acusando De algo Que los demás También hacen Sino que ellos mismos Rechazaban explícitamente Lo que ahora están haciendo Y lo utilizaban Como causa De condena Beltrán Más conocido por todos Como el rapero Baltonic Tendría que entrar Mañana en prisión Jueves 24 de mayo Era la fecha límite Para que ingresasen La cárcel Condenado a tres años y medio Por enaltecimiento Del terrorismo Injurias a la corona Y amenazas Disculpen Pero todo parece indicar Que no veremos Al rapero entrando A cumplir su sentencia Porque según Apuntan varios medios Como el nacional Punto cat Baltonic Se habría fugado Otro país de Europa Con toda probabilidad Bélgica Ya lo avisaba El propio rapero A través de Twitter Pocos minutos antes De las seis de la tarde A través de su red social Aseguraba lo siguiente Mañana es el día Mañana van a tumbar La puerta de mi casa Para meterme en la cárcel Por unas canciones Mañana España Va a hacer el ridículo Una vez más No se lo voy a poner Tan fácil Desobedecer Es legítimo Y obligación Ante este estado fascista Aquí no se rinde nadie Y la Universidad Rey Juan Carlos Vuelve a estar En el punto de mira El centro educativo Reconoce que no tiene Constancia alguna De que se haya firmado Un convenio Con el Ministerio de Educación Para habilitar El grado de criminología Una titulación Que tienen al menos 200 mandos De la Policía Nacional Este título Cursado en tiempo récord Y de forma online Sirvió a muchos de ellos Para mantenerse en su cargo O poder ascender Ampliamos esta información Y para ello Saludamos ya Fernando Valls Periodista de la Información Fernando Muy buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches En primer lugar ¿Por qué la Rey Juan Carlos Reconoce ahora Que no tiene constancia De haber firmado Ningún convenio Con el Ministerio de Educación Para habilitar Ese grado ¿El escándalo de Cifuentes Puede haber provocado Que se levanten Alfombra de Rojas En la Rey Juan Carlos? Sí Probablemente La Rey Juan Carlos Después de los escándalos Que ha habido Tanto con el polémico Máster de Cifuentes Como con la titulación Que obtuvo Pablo Casado Pues sí Hay una sombra de dudas Sobre la Universidad Y ahora Pues lo que está haciendo Es un estriptice Esto es una respuesta A la información Que hemos publicado hoy En el periódico En la información Una respuesta Que da el rector De la Rey Juan Carlos Que ya dio explicaciones En su día Por el Máster de Cifuentes Y fue señalado por ello Una aplicación Que da al sindicato policial Que denunció irregularidades En la obtención De ese grado Para policías Pero Fernando Si no hay convenio ¿Cómo es posible entonces Que haya podido impartirse Y que desde educación Nadie se preocupase por ello? Claro, ahí está el escándalo Y es lo que la justicia Deberá investigar Y decidir Existe un convenio Que se firmó Entre la Universidad Rey Juan Carlos Y el Ministerio de Interior Hablamos de los años Estos años polémicos Donde también Cristina Cifuentes Obtuvo su titulación Pero ese convenio No se registró En el Ministerio de Educación Claro, esto Esto es un asunto clave Porque si no está registrado En el órgano oficial Que debe acreditar Esa titulación Pues en realidad No existiría Por lo tanto Estamos ante una titulación Cuando menos a legal El grado de Criminología Supone un mínimo De cuatro años de estudio En cualquier universidad española Sin embargo La Rey Juan Carlos Lo ofrecía En tan solo Un curso académico Y online Gracias a su barra libre De convalidaciones ¿En qué lugar Queda este centro universitario Tras todos Los últimos escándalos Que están saliendo a la luz? Pues queda en muy mal lugar Y también Bueno, ya hemos visto Como alguna universidad Privada Ya se desvincula Algún centro Se desvincula De esta universidad Rey Juan Carlos Lo que se espera ahora Es que se levanten Las alfombras Y se depuren responsabilidades El centro Me consta Que hay preocupación Y también hay preocupación Entre estos 200 policías Que se sacaron La titulación De una forma privilegiada Como habéis dicho En un año Lo que normalmente Cuesta cuatro años En sacarse Yo creo que la universidad Rey Juan Carlos Sufrirá una crisis De reputación importante En los próximos años Ahora sabemos Que gracias a esta titulación Algunos de los más altos cargos Han obtenido esta plaza ¿Deberían ser inhabilitados Inmediatamente por su edad? Sí, es otro asunto Que también hemos publicado En la información Al menos hay tres mandos Tres de los principales mandos De la policía Que ocupan sus cargos Gracias a esta titulación Claro Si no lo tuvieran No podrían estar sus cargos La ley es muy concreta Para tener Un cargo específico De la policía Ocupar un alto mando Es necesario este título Un título En este caso El de estos tres mandos Es el polémico La ley Juan Carlos Pues qué pasaría Que si el Ministerio de Educación Considera que este título No vale Evidentemente No podrían estar en sus cargos Y tendría que haber una crisis En la cúpula policial Fernando Valls Gracias por atender A las cámaras de informativo Y muy buenas noches Gracias a vosotros Y buenas noches Y hoy ha sido el día De los presupuestos Día clave En el Congreso de los Diputados Para que las cuentas De este 2018 Salgan adelante Tras muchas negociaciones Entre Moncloa y Bilbao Y tras horas de suspense Desde primera hora De esta mañana Finalmente el PNV Va a salvar los presupuestos Del gobierno Lo hacen después De haber pedido Un único requisito Levantar El artículo 155 De la región catalana Y a pesar de ello Finalmente los nacionalistas Aseguran votar sí A los presupuestos Por responsabilidad Y durante toda la jornada De hoy El ministro de Justicia Rafael Catalá Ha insistido En la necesidad De que estas cuentas Saliesen adelante Asegura que el Ejecutivo Mantiene un compromiso Firme Real Para inyectar Más recursos Se necesitan medios Sin duda Se necesitan medios No solo más Sino también mejores Y estos presupuestos Los proporcionan Señorías Se necesita una justicia Que piense En las personas Y estos presupuestos Lo hacen Se necesita En el siglo XXI En el siglo de la globalización Y la digitalización Se necesita una justicia Tecnológicamente avanzada Porque como servicio Público crees También debe incorporar Estos cambios Y estos presupuestos Es lo que proponen Teatro Así han calificado La actuación Del partido nacionalista Vasco Desde Ciudadanos José Manuel Villegas Secretario general De la formación Ha reprochado La negativa De los socialistas A negociar Y de esta forma Lamenta que la decisión final Se haya dejado En las manos De los nacionalistas Creo que Con el partido nacionalista Vasco Está todo Pactado Desde el regalo Del cuponazo Y que por tanto Se ha estado haciendo Un poco de teatro Estos últimos días Para salvar la cara De los nacionalistas Supongo que ante su parroquia Es una pena Que la falta De predisposición Del PSOE A negociar Y a abstenerse Pues no se haya dejado En manos De los nacionalistas Vascos otra vez Ustedes Señores del PSOE Abandonarán La isla De nunca jamás O seguirán Con la patrulla De los niños perdidos Campanilla Y el capitán García Porque Ustedes presentaron Una enmienda A la totalidad Pidiendo la devolución De esta sección Por nueve argumentos Señores del PSOE Miren Nosotros ya sabíamos Que Pedro En inglés Es Peter Lo que no sabíamos Es que Sánchez Es pan Y lo que también Ha sido una sorpresa Es el acuerdo Al que han llegado Desde la Unión Del Pueblo Navarro Con el gobierno Del Partido Popular Porque la semana pasada Peligraba su apoyo A los presupuestos Generales del Estado ¿No es así? María Matos Buenas noches Buenas noches Pues sí Desde UPN Estaban bastante enfadados Por el supuesto trato Entre PP y PNV De acercar a los presos Etarras A cárceles navarras Se estaban pensando Dejar de ceder El apoyo De sus dos diputados Al Partido Popular Pero ya han llegado A un acuerdo Un pacto Que consta De dos documentos Uno dedicado Pues casi en exclusiva A la cuestión económica Con 54 millones Más el compromiso inicial Del gobierno de Navarra Y el otro Es un documento Que trata sobre Sobre la disolución De la banda terrorista Y sobre Que no se cambie Esa política penitenciaria Que permite Un acercamiento De los presos Y eso es precisamente Lo que le han prohibido Al Partido Popular Parece ser Que los populares Se han comprometido A no sentarse A negociar Con el PNV Sobre los asesinos Etarras Y estos son Los dos documentos Política Y economía Sobre ETA Pero ahora vamos A recordar Lo que UPN Lleva mucho tiempo Pidiendo y reprochando Al Partido Popular Y que ahora Que han tenido La oportunidad De negociar Se les ha olvidado Exigir Como por ejemplo Una queja constante De UPN Siempre ha sido Pues la presencia De la icurriña En las instituciones Oficiales Pues ni rastro De esta petición Y tampoco Se han acordado Como decimos De una necesaria Protección Del castellano En Navarra Que vive Una brutal Imposición De la euskera En las instituciones Ni de por ejemplo Pues volver a recuperar La normativa Derogada Por cierto Que impedía Subvencionar Pues a editoriales De libros De libros Que falseasen La historia Ahora Miles de escolares Estudian mapas Que no son acordes Con la realidad Por decirlo así Pues muchísimas gracias María Y para analizar La aprobación De estos presupuestos Tenemos conexión Con Mariano Calleja Periodista De ABC Señor Calleja Muy buenas noches Hola Buenas noches Bueno Rajoy ha dicho En las últimas horas Que esto demuestra Que hay nivel En la política española Agradecido Ese apoyo Al PNV Y dice también Su responsabilidad Dicen desde Los bandos nacionalistas Que apoyan Estos presupuestos Poniendo a la ciudadanía Por delante ¿Cuáles serían entonces Esos beneficios Para la ciudadanía De allí? Bueno Ellos han hecho Un acuerdo Los nacionalistas vascos Sobre todo El de las pensiones Es importantísimo Para ellos Es decir Tienen un nicho De votantes De pensionistas Y de jubilados Que ellos El mensaje Que trasladan Allí Al país vasco Pues es importantísimo De todas formas El agradecimiento De Rajoy Ha sido extensivo A los siete partidos Que han apoyado Los presupuestos Porque es verdad Que todos los votos Han sido importantes Los cinco del PNV Han sido imprescindibles Pero ha sido imprescindible También El voto de Nueva Canarias Por ejemplo O de coalición canaria Es decir Han sido siete partidos Él ha insistido En que hay nivel Precisamente porque Los partidos De distintos signos Han sido capaces De ponerse de acuerdo Y bueno La verdad es que En el Moncloa Pues están eufóricos Aunque no lo quieran reconocer Están muy contentos Porque el partido Nacionalista vasco Se desdice Ahora cuando El único requisito Que tenía Para apoyar estas cuentas Desde 2018 Era que se levantase El 155 ¿No es un poco incoherente Que a pesar de que El gobierno No lo haya levantado Finalmente Lo apoyen? Pues totalmente Totalmente Pero bueno El PNV Si es que ya nos conocemos todos El PNV siempre es así Dice una cosa Luego dos meses después Hace la contraria Sin despeinarse No pasa nada Nadie le va a pedir cuentas Ni aquí ni allí Seguramente Y se adaptan Buscan el pragmatismo Y al final Cambian el discurso Han tardado unos meses En buscar la justificación Perfecta Que la han encontrado No han dudado Y esto yo creo Que es también reseñable No han dudado En dar la espalda A los independentistas Es decir El PNV ha dado un portazo Tremendo A Pus de Morir Compañía Les ha dicho A ellos queráis Que nosotros vamos A la nuestra Que es lo que nos interesa Y bueno Pues han hecho Lo que han creído Que es mejor Para ellos Porque los del PNV No lo veremos Los del PNV No están pensando en España Están buscando Están mirando El beneficio propio El suyo Son nacionalistas Es su discurso Y es lo que han hecho Es decir Ellos no van a votar Pensando en Cataluña Sino han votado Pensando en el País Vasco Pues Mariano Calleja Muchísimas gracias Por atender a nuestra llamada Y buenas noches Gracias a vosotros Buenas noches En las filas del gobierno Dolors Monserrat La ministra de Sanedad Ha explicado La partida de su ministerio En estos presupuestos Y ha defendido Que son el compromiso Con la igualdad Y contra la violencia De género Contamos en el ministerio Y en este presupuesto Con más de 2.200 millones de euros 1.900 millones Para servicios sociales De igualdad 380 millones Para la Secretaría General De Sanidad Y Subsecretaría Y Consumo Y sumando Si se aprueban Las enmiendas Que posiblemente Se van a aprobar En este presupuesto Este ministerio Tendrá un total De 2.399 millones De euros Que supone un incremento Respecto al año pasado De casi un 10% Estos presupuestos Constituyen La mayor Demostración Del compromiso Inquebrantable Del gobierno De España Con la igualdad Y con la lucha Contra la violencia Perdida Contra la mujer Y nuestra infancia Palabras De la titular De Sanidad Muy criticadas Por cierto Desde la oposición Podemos Y Compromís Niegan que sean Presupuestos sociales E incluso aseguran Que son machistas ¿Cómo van a ser Estos presupuestos Generales De consenso Si se saltan Todos los acuerdos ¿Cómo van a ser Estos presupuestos Generales De igualdad? Si siguen fomentando La división sexual Del trabajo Si siguen fomentando La brecha de género Si siguen fomentando La desigualdad También a la hora De atender A las personas Enfermas En los distintos sitios ¿Y cómo van a ser Estos presupuestos Generales Del estado Responsables Si han desoído A la calle Si han desoído A los pensionistas Si han desoído Al 8M ¿Cómo van a ser Estos presupuestos Generales En el estado Responsables Consecuentes Y de acuerdo El cinismo Le sale por la boca Porque estos presupuestos Son antisociales Y machistas Y empecemos Con el mismo orden Que ha utilizado usted Sanidad Se le ha olvidado decir Que estamos Muy por debajo De la media europea Y lo poco que se invierte Es para privatizar Y ya sabemos Por desgracia Dónde va el dinero Cuando el partido popular Privatiza La aplicación Del artículo 155 En Cataluña También se ha colado En el debate De los presupuestos Y ha sido objeto De todo tipo De críticas Por parte De los independentistas PDCAT Y Esquerra Continúan Exigiendo Que se retire Reclamar Poder hablar En la lengua propia En los tribunales Porque ser entendido Es básico Por parte del juzgador Resulta que tiene que convivir Con la reclamación De la libertad De los presos políticos Algo que pensábamos Que nunca sucedería O tiene que Y coincide En el tiempo Con la reclamación Del respeto A los derechos humanos Por ejemplo Que también ha denunciado La ONU Que se han vulnerado En España Son paradojas De una sociedad Que lleva más de 40 años En principio De crecimiento democrático Y volvemos a Podemos A esa polémica En torno a las filas moradas Por la compra Del chalet De 600.000 euros De Pablo Iglesias Porque Pablo Echenique Ya no sabe Qué más hacer Para intentar defender A Iglesias Ese Montero Tal es así Que incluso insulta A los periodistas Y les llama acosadores Hoy el sicario De las cloacas Eduardo Inda Publica que ha votado Ocho veces Para echar a Pablo Iglesias A Irene Montero El pobre idiota No sabe que solo cuenta Con el último voto De cada persona De acosar familia Sabe mucho Pero eso del periodismo De investigación Le cae muy lejos Y tenemos al protagonista Hablamos de todo ello Con el director Eduardo Inda Eduardo, muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches A todos Desde OK Diario Desde el sum medio Han podido comprobar Que la votación De las bases Es una pantomima Porque una misma persona Puede votar varias veces Pero Pablo Echenique Ha dicho que solo cuenta El último voto De cada persona ¿Es esto cierto? Y más allá De la respuesta De Echenique ¿Qué opina De que le califique De sicario De las cloacas? Bueno, hay que decir Que Pablo Echenique Es un mentiroso patológico Pinocho a su lado Es un aprendiz Y luego hay que señalar Que empíricamente Nosotros hemos demostrado Que hay pucherazo en Podemos Porque, hombre Si tú en una votación electrónica Puedes votar ocho veces ¿Quién dice Que esos ocho votos No van a contar? Nos tenemos que fiar De la palabra Del señor Echenique Pues en fin Conociéndole al señor Echenique Sería más bien Lo más conveniente Sería no fiarse De su palabra Y pensar que Que ha habido Y va a haber pucherazo Y además hay que recordar Que estos señores Son aventajados discípulos Del dictador asesino Nicolás Maduro Que además De asesinar A los ciudadanos venezolanos En las calles Y tener 400 presos políticos Pues es un gran experto En falsear En manipular Y en hacer pucherazos En comicios electorales Y plebiscitos Y estos señores Pues han aprendido Y mucho Y lo hacen francamente bien Y luego respecto A la otra pregunta Pues ¿Qué queréis Que os diga? El señor Echenique Me ha calumniado Y tendrá La pertinente Querella En los próximos días Porque me ha imputado Una calumnia Que es Imputar falsamente Un delito De los que dan Lugar A un procedimiento De oficio Y eso yo desde luego No lo voy a consentir Porque yo no soy Un delincuente No sé si él lo es Pero yo desde luego no Lo que sí sé Es que el señor Echenique Tenía a su asistente Sin darlo de alta En la seguridad social Y le pagaba en negro Y eso a mí Pues me parece Que es explotación laboral Que yo sepa En los últimos días También han circulado Ciertas informaciones Que afirman Que Iglesias Habría adquirido esta vivienda Hace dos años Y estaría ocultándolo Desde entonces ¿Tienen su confirmación De que esto sea así? Bueno Nosotros lo único Que sabemos Es que hay dos personas Que en el año 2016 Escribieron sendos tweets Dos personas Completamente ajenas Entre sí Diciendo que el señor Echenique Y la señora Montero Se habían comprado Una casa en la Navata Y dos años después Esa información Pues es una realidad Como hemos podido comprobar A través de la primicia De Luke Ok Diario ¿Eran unos adivinos? ¿Eran los hijos O los sobrinos De De Rapel De Aramis Fuster? Pues no lo sé Pero desde luego Lo que dijeron hace dos años Pues se ha cumplido Y han dado en el clavo Al 100% Yo creo que esta es una operación Con muchos agujeros negros Y lo que vamos a hacer En Ok Diario Ya se lo aseguro A todos los televidentes Es investigarlos Y aclararlos Y yo creo que aquí Hay gato encerrado Y gato de color negro Como algún tipo de dinero Lorena Ruiz Huertas Kitsch Y otras muchas voces Anticapitalistas Comienzan a aclamar Cada vez más alto Contra Iglesias Están peor que nunca Los cimientos de Podemos Bueno yo creo que esta Es la crisis más grave Que ha sufrido Podemos Desde su creación Yo creo que tenía Que haber calado más La crisis que provocó El saber que habían sido Financiados En sus inicios En sus prolegómenos Por la dictadura Venezolana O la iraní Pero este es un auténtico Escandalazo Porque hay que recordar Que el señor Iglesias Dijo que si llegaba A la Moncloa Seguiría viviendo En la VPO En la que vivía De manera Dudosamente legal Que era de su madre Y no se iría a vivir Al palacio de la Moncloa Y ahora resulta Que el que era El defensor de los pobres De los De las personas Desahuciadas De sus viviendas Pues ahora resulta Que se compra Un casoplón De 2.300 metros cuadrados De parcela 270 metros construidos Piscinaca Y casa para el servicio En fin Como la castuza De toda la vida Y como los más burgueses De los burgueses Por tanto yo entiendo Que haya un lío interno En Podemos Porque el señor Iglesias Ha hecho todo lo contrario De lo que siempre predicó Pero eso no es extraño Porque también es un mentiroso Patológico Eduardo Guinda Gracias Y buenas noches Muy buenas noches Desde OK Diario A todos Cambiamos radicalmente De asunto Y nos vamos Hasta la región catalana Los consellers Siguen sin tomar posesión Y el presidente De la Generalitat Quim Torra Recurre a la comisión Jurídica asesora Para poder formar gobierno Ha solicitado Un dictamen Para encontrar Una vía de publicación Del decreto De nombramiento En el diario oficial Y sortear de esa manera El veto impuesto Por el gobierno Además Torra Ha solicitado estudiar Cuáles son las medidas legales Que se podrían imponer Al Ejecutivo Porque asegura Que la publicación De los nombramientos No debería sufrir Interferencia alguna En los pasillos Del Congreso La vicepresidenta Del gobierno Soraya Send De Santa María Ha sugerido a Torra Que si quiere un gobierno Que recupere La normalidad democrática Al proponer A otros consellers Que si El presidente De la Generalitat Quiere volver A la normalidad De las instituciones Sabe Lo que tiene que hacer Que es cumplir Con el acuerdo Del Senado Y sobre todo Respetar Los intereses De los catalanes Que lo que necesitan Es un gobierno Efectivo Que si quieren Que se levante El artículo 155 Tiene que tomar posesión Un nuevo gobierno Todas las votaciones En las que participe Tony Comín Se invalidarían Si se termina dictando Que el diputado No tiene derecho A delegar su voto Después de que La justicia belga Haya rechazado La euroorden contra él Así lo ha manifestado Alejandro Fernández El portavoz Del Partido Popular En el Parlamento Nosotros entendemos Que la situación Del señor Comín Es radicalmente Diferente Distinta A aquella Que provocó En contra de nuestro criterio Pero que fue La argumentación Que dio Los partidos separatistas En la mesa A la hora de darle De la delegación De la delegación De voto Y era Que consideraban Que su situación Era análoga A la de las personas Que están en la cárcel Y que sí Que han recibido La delegación De voto De una manera Adecuada Pues esa situación Ha cambiado radicalmente Y por lo tanto Ahora se abre Un escenario De incertidumbre El debate Sobre el voto Delegado De Comín También se ha extendido A otras formaciones En el PSC Piden revisarlo Para evitar problemas Futuros Es conocido Es notorio Que la situación Jurídico-procesal Del señor Comín Ha cambiado Respecto al momento En que Se Acordó La delegación De su voto Y por lo tanto Los motivos Por los cuales Fue concedida Pues ya no existen Tengamos la oportunidad De De revisar Esa decisión Además hacerlo En la medida De lo posible Contando con un buen Asesoramiento jurídico De los servicios De la cámara Pablo Iglesias Ha vuelto a reclamar Diálogo Entre Moncloa Y Cataluña Asegura que es De irresponsabilidad Esperar a que El conflicto catalán Se resuelva En los tribunales El problema político Que hay en Cataluña No lo va a resolver Ningún juez español Pero tampoco Ningún juez alemán Ningún juez belga Ni ningún juez de Estrasburgo Lo que ocurre en Cataluña Lo tienen que resolver Los representantes De la ciudadanía Dialogando Saliendo de la excepcionalidad Y apostando por Fórmulas deláticas En tribunales La juez de la audiencia Nacional Da por concluida La fase de instrucción Contra el que fuera Mayor de los Mossos De Escuadra Josep Luis Trapero Y la cúpula De agentes Autonómicos Por su actuación Y participación En el proceso Secesionista Que culminó El 27 de octubre Con la declaración De independencia Y la intervención estatal Con el artículo 155 Tras ocho meses De investigación Por presuntos delitos De sedición Carmen Lamela Ha remitido Toda la documentación De la que dispone A la sección primera De la sala De lo penal Y tras el anuncio De la justicia Alemana De rechazar Entregar a Carles Puigdemont Por el delito De rebelión El abogado Del expresidente Catalán Jaume Alonso Cuevillas Asegura Que esta decisión Encaja dentro De lo esperado Dice que De seguir así Ve con probabilidades Muy altas Que Puigdemont Vuelva a Waterloo Partido Nacionalista Vasco Y Bildu Pactan dar A los ciudadanos La nacionalidad Vasca En el nuevo Estatuto Y es que En el nuevo Preámbulo Del Estatuto Del País Vasco Con los apoyos De Partido Nacionalista Y H. Bildu Se contempla La referencia Al derecho a decidir Y a la existencia De una escalerría Con identidad propia El texto Reconoce La capacidad De la ciudadanía Para el territorio Del territorio Para decidir Expresar Y ejercer Su voluntad Colectiva En la misma línea Aboga Por impulsar Mecanismos Que garanticen Que los compromisos Alcanzados Sean respetados Y analicemos El principio Del derecho a decidir Que se incluye En este preámbulo Del Estatuto Vasco Con Román Zendoya Periodista Román Muy buenas noches Buenas noches ¿Será el gobierno El que pida La inconstitucionalidad De este preámbulo Y si lo hace ¿Con qué apoyo Va a contar? Obviamente El derecho a decidir No está dentro Del marco De la constitución Española Y el gobierno Debería de ser El primero En recurrir Esa inclusión Del derecho a decidir Lo lógico Es que lo hiciera Y lo lógico Es que contará Con el apoyo Del Partido Socialista Obrera Español Y con el apoyo De Ciudadanos Podemos Ya sabemos Que está más preocupados Con el tema inmobiliario En España De sus dirigentes Y por supuesto Ninguno de los nacionalistas Incluye el propio Partido Nacionalista Vasco Que apoya los presupuestos De Mariano Rajoy Apoyaría el recurso Al mismo Pero obligatoriamente Lo tienen que hacer Otra cosa Es que siendo Presidente de Mariano Rajoy Y vicepresidenta Soraya de Santa María Lo hagan Porque ya sabemos Todos que gobernar Es muy difícil ¿Está el nacionalismo vasco Copiando la hoja De ruta Del separatismo catalán? El nacionalismo vasco Lo que ha aprendido Con el nacionalismo catalán Es que El estado español Actual Con el gobierno De Mariano Rajoy Es un estado débil Y además Con una oposición Con la de Pedro Sánchez El estado Sigue siendo más débil Entonces Se está sumando No por ganas En el caso De muchos de ellos Sino porque No les queda más remedio Porque si no Empujarían por el lado De Batasuna Y Podemos En sumarse En una ola Que sabemos todos Que económicamente Sería contraproducente Para Euskadi Porque nunca Euskadi ha conseguido Tanto como con Mariano Rajoy Con eso de aprobar Los presupuestos Pero copiar la hoja De ruta No les queda más remedio Porque el ímpetu nacionalista Y además Era pacte Del proyecto de ETA Y era Es la aspiración infinita Del nacionalismo Es conseguir La separación De España Lo está copiando Antes lo hacían los vascos Ahora lo hacen los catalanes Y ahora los vascos Se vuelven a subir al tren Y luego ya veremos Quién es el siguiente El problema es que no tenemos Un gobierno de España Y un estado español Lo suficientemente fuerte Para acabar con todas estas tonterías Román ¿Cree que en unos años Asistiremos a un referéndum Pactado entre el estado Y diferentes comunidades autónomas Como la vasca o la catalana? Vamos a ver Creo Espero que no Confío en que no Y además confío en que Dentro de unos cuantos años No sea por ejemplo Presidente Mariano Rajoy Ni Soledad Sáenz de Santa María Ni todo el equipo Del Partido Popular Que está consintiendo Que se le declare La independencia de Cataluña Y que aplique El 155 Con la debilidad Y la pusilanimidad Con lo que lo están haciendo Espero que nunca en España Con el marco constitucional Y dentro de la Unión Europea Veamos referéndums Pactados como esos Porque eso es La destrucción de España Y a su vez Es la destrucción de Europa Pero para eso Es imprescindible Tener unos políticos Y unos dirigentes españoles Realmente comprometidos Con la constitución Y con la unidad Y con el proyecto De estado moderno democrático Que es España Con los actuales dirigentes Desde luego sabemos Que esto hasta podría pasar Román, gracias Y muy buenas noches Buenas noches Y nos vamos en directo Hasta el centro de Madrid A General Martínez Campos En donde ayer Se derrumbó parcialmente Un edificio Y todavía No se ha encontrado A los dos obreros Fallecidos A los dos obreros Que no se sabe Cual su estado Si siguen con vida O están fallecidos Nuestra compañera Miriam Oliva Se encuentra allí Miriam, buenas noches A las 9 y cuarto ¿Qué es lo que sabemos? Muy buenas noches Salva, pues no hay novedades Como bien has dicho Aún no han encontrado Los obreros desaparecidos Tras el derrumbamiento Del edificio Aquí todo el mundo Sigue trabajando Los bomberos han conseguido Quitar un 20% De escombro del edificio Y los perros policía De la policía nacional También han apuntado Dos puntos Que pueden servir Como pista Para encontrarlos También las familias Se trasladaron anoche Hasta la zona Y han sido atendidas Por los servicios psicológicos Del SAMU Pero vamos a conocer Más detalles Sobre todo lo que ha sucedido Ayer la tragedia Sacudía el corazón De Chamberí En el número 19 Del paseo general Martínez Campos Un poco antes De las 5 de la tarde Se producía El derrumbamiento De un edificio En obras La caída Del forjado interior Desde la séptima Y última planta Hasta la segunda Lo convirtió Todo en polvo Y escombros A esa hora En el interior Del edificio Trabajaban unos 24 operarios Consiguieron salir La mayoría Dos de ellos Están desaparecidos Ambos trabajadores Se encontraban En la quinta planta Manuela Carmena Hablaba sobre lo sucedido Están 24 trabajadores Parece ser Que pudieran faltar dos Policía Bomberos SAMU Y SUMA Se trasladaron a la zona Las familias De los obreros Desaparecidos Se han desplazado Hasta allí Y están siendo atendidos Por los psicólogos Del SAMU Que aseguran Que están viviendo Una situación de angustia Llevamos desde la noche En todo momento Acompañándoles Y estaremos así Hasta que No necesiten Hasta que esto termine Porque no Vamos a dejarles Solos en esta situación Los bomberos Del Ayuntamiento De Madrid Comenzaron una búsqueda Contrarreloj Que lleva más de 24 horas Sin descanso Los perros De la Policía Nacional Señalaron dos puntos Sobre los que El cuerpo de bomberos Sigue trabajando Esperanzados En que puedan encontrar A los trabajadores Sepultados Continuamos trabajando En ningún momento Hemos parado Y continuamos todavía Con la esperanza Estos son los datos Que conocemos hasta ahora Sin saber aún El porqué Del derrumbamiento La Fiscalía Abre diligencias Y los hechos Son ya objeto De investigación A fin de esclarecer Las circunstancias Abrimos página internacional Francia advierte De que las tensiones Con Irán Y el conflicto En Siria Agravan el riesgo De una guerra El ministro francés De Exteriores Ha hecho notar Que hay un elemento nuevo Que las crisis Dice De Siria E Irán Se están fusionando También ha recordado Que se han utilizado Armas iraníes Estacionadas en Siria Contra Israel Que ha respondido Y en medio De la tensión Creada tras la salida De Estados Unidos Del acuerdo con Irán Mañana el presidente ruso Vladimir Putin Recibe a Manuel Macron El palacio de Constantino Es el escenario Donde se va a producir Dicho encuentro En el que se va a producir Un intercambio de opiniones Sobre asuntos internacionales Y regionales Entre ellos La situación Del sureste de Ucrania O las posibles soluciones Al conflicto De Siria Y Libia El pasado mes de abril Llegaron 1.100 inmigrantes A España Procedentes de África A través del Mediterráneo Un dato Que aumenta notablemente Con respecto Al mismo periodo Que el pasado año 2018 En concreto Un 25% más La mayoría de inmigrantes Son de Marruecos Y Mali Según la agencia Encargada del control De las fronteras Los 4.600 inmigrantes Irregulares Detectados durante Durante los 4 primeros meses De este año Superan en 95 personas La cifra de llegadas Durante el mismo tiempo Del periodo anterior Y también Antes de ir a deportes Contarles Que aterriza en España Un gorro Que evita Que los enfermos De cáncer Pierdan el pelo A causa de la quimioterapia La pérdida de peso Es uno de los efectos Secundarios Del tratamiento Que resulta Más traumático Para los pacientes Se basa En un sistema Del enfriamiento Del cuero cabelludo Aplicado durante Las sesiones Tiene una efectividad De entre el 40 Y un 90% Dependiendo Del tipo De fármaco Usado Y nosotros Nos despedimos Ya volvemos Mañana a las 8 y media Con más información Pero les dejamos Como siempre Con el tiempo Tiempos modernos Gracias por nada Y a las 10 El gato al agua No se lo pierden Les esperamos Hasta mañana